Amigos, por fin tenemos intro Después de dos años, amics, qué vergüenza me doy Pero neta, desgracia a uno de ustedes que tengo intros y no creo que nunca hubiera tenido una intro Me la hizo una bebé que se llama Gabriela Y también tiene un canal de YouTube, síganla y se los voy a dejar aquí en la pantallita Y en la cajita de información por si la quieren achicar Muchas gracias bebé por este lindo detalle Y bueno, hoy les traigo este look de maquillaje Con productos súper mega, mega económicos Me fui a una tienda y agarré lo más económico que había, amics Y salió esto Espero que les guste mucho, mucho Y ya me voy a callar porque este video está muy largo, amics Son muchos productos, así que pues ya nada, sigan viendo este video, te amo Ok, amicas, para empezar me voy a hidratar algo mi cara porque la siento súper seca Porque me la acabo de lavar y así Amics dirán, ¿por qué traes esos chinos? ¿Qué te pasa? Pero yo siento que ya cuando me maquille se van a ver bonitos Ahorita igual no le tomen importancia, igual me voy a ver así como que ridícula Pero yo siento que se van a ver bonitos ya con el maquillaje Y tampoco voy a usar mi esponja, la que normalmente utilizo Voy a utilizar uno de estos quesitos porque pues también son más económicos Pero lo voy a ir a mojar, ¿vale? De bases compré dos Compré esta, que es de la marca Kegel Javive Maquillaje líquido, la neta ni sé si este tono me quede Yo lo agarré y es tono medio Agarré esta también Que es la de la marca U2 Este es maquillaje pero este es en... Como en crema Entonces lo que estaba pensando es de un lado ponérmela de Kegel Javive Y del otro lado esta de U2 Para ver cuál es mejor Cuestan 28 pesos los dos Entonces va a estar súper reñido esto Está súper barato una base de 28 pesos, no manchen A ver, me voy a ir poniendo esta Ahorita pasamos con esa, ahorita la intentamos abrir Como que me estoy poniendo mucha acá A ver, ya mojé mi quesito Lo voy a tratar de difuminar Este creo que el quesito se está chupando toda la base Mira cómo es rico Ay no, es que no me gusta cómo deja la textura esto Como que este tono me quedó bien, ¿no? O sea, sí se ve un poquito más amarillo que mi tono Pero no es como que se note mucho la diferencia, ¿no, Mix? ¿Ustedes qué opinan? Como que se me puso mucho producto aquí en la nariz Eso no me gusta Ok, ahí quedó este lado Ahora vamos a utilizar la U2 A ver si la puedo abrir Yo creo que sí porque Como que confío en que Si no lo voy a quebrar, Mix Esta base se seca súper rápido, ¿eh? Ya se secó Siento que ni siquiera tendría por qué sellarla Oye, eso me late, ¿eh? Amigos, no lo puedo abrir A ver, voy a abrirlo fuera de cámara Porque ya me dio Ah, ya pude Obvio, obvio Solo que esta base No sé Déjenla cremos un poquís así Creo que me puse más cantidad de esta Ahí está, Amix Ustedes júzguenlo Este ya se me secó completamente Y este como que todavía está fresquecito Pero esta base me gustó Porque se me secó así De que ya está Lo sentí seco Y digo Wow, está chido, ¿no? Cuando tienes prisa No alcanzas a sellarte el maquillaje Esto pues se seca y ya Pero esta No sé si ustedes lo puedan ver Como que aquí se marca Como la textura de aquí Y en esta no Siento que De este lado La piel se me ve como Más saludable Y de acá se me ve Como de que traigo maquillaje Y sí Llego a sentir Como un poco reseca Esta parte Entonces a mí En lo personal Creo que me gustó más Esta Porque a mí me late Más como sentir La piel más natural Entonces a mí Me gustó más la U2 Pero las dos Me gustaron En general las dos Me gustaron Ahora vamos a pasar Con el corrector Que compré Es este de la marca Italia Italia Deluxe Y es un Corrector Clarito Y un corrector Obscurito Es un dúo Y este me costó Este me costó 36 pesos Entonces vamos a ver Qué tal Da cremosito Amix Pensé que iba a estar Como que súper duro Voy a hacer Las iluminaciones Como siempre Me las hago Iluminar con la esponjita Van a súper bien También Es como que me está Costando trabajo Difuminarlo Muy bien Italia Muy bien Ahí quedó El corrector La verdad es que me gustó También natural Es un iluminador Es que es más como un iluminador Que un corrector Como que sí me ayudó A iluminar súper bien Esas zonas Me gustó Me gustó Amix Es que yo No sé A mí no me gusta Criticar las marcas Por el precio Y así Porque siento que Cada marca O cada empresa Al hacer su marca Y al hacer un producto Siento que le ponen Muchísimo empeño Y muchísimo amor Entonces A mí me gusta usar de todo Si saben Ustedes saben Que yo uso mucho Maquillaje económico Y a mí me gusta usar de todo Ahora voy a probar el contorno A ver qué tal Órale También está súper cremosito Uuuuh Puede que tengamos Nuevo contorno Ya el de Bisú Y al Uvejare en paz Nada se crea Voy a difuminar Todo esto Con la esponjita Vean También se difumina Súper bien Solo unos toquecitos Y ya se está difuminando Yo siento que Si eres principiante O así Está súper bien Que te enseñes A maquillar Con estas marcas O no sé Pues yo Así empecé Yo siempre Cuando empecé A maquillar Me usaba Muchos Muchos productos económicos Y como saben Hasta las fechas Los sigo utilizando Y hay muchos Que me gustan muchísimo Como Bisú Ustedes saben Que es una de mis Marcas favoritas Wow Amix Me gustó mucho esto Siento que mi piel Se me ve muy saludable No sé Cómo describir esto Pero definitivamente Si me gusta más Este lado que este Como que la base Y todo Se difuminó mejor El producto de este lado Que de este lado Pero no sé Siento que se ve súper bonita La piel como muy luminosa Me gusta mucho Ahora para sellar Voy a estar Compré este polvo Translúcido Que es de Italia Al final vamos a hacer La prueba del flashback Para ver qué onda Y este polvo Me costó 44 pesos Ok viene así Trae su borlita Y viene sellado Ok De baking Vale Y voy a pasar Mis deditos Por aquí Como siempre Y lo voy a aplicar Vamos a pasar A las cejas Y me compré Este polvito de Bisú Que tenía muchas ganas También de probarlo Porque ya tiene El rato que salió Y no los había visto En ninguna parte Pero por fin lo encontré Y es una sombra Para las cejas Yo lo agarré En el tono Lenteja Que la neta No sé si me vaya A quedar o no Pero pues Vamos a probarlo Esto porque Es un subtono Grisáceo Y a mí no me gusta Tanto como que La ceja roja Entonces Ese me la tío A ver qué onda Con una brochita Angular Para las cejas Creo que agarré El tono Correcto Solo que No siento Como tan Pigmentado El tono Como de que Solo porque Yo si tengo ceja Y tengo pelito Si no tuviera ceja Y tuviera así Como la pielecita Como que Si se viera raro Como pueden ver Se ve muy bien La ceja Me late Pero es que Si no había mix De hecho No había Solo había puras de visu Entonces pues Compré este cuarteto Que no sé Estos colores Son súper arriesgados Amigas Pero miren Y pues vamos a ver Qué sale con esto Estoy así como que Nerviosa Y a la vez Emocionada Voy a poner De prebase El corrector de Italia Y todo esto Lo vamos a estar sellando Con el polvo Translucido De Italia Y lo que estoy viendo En esta paladita Es que todas las sombras Son satinadas Menas 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 Como que Menas Menos Esta La verde Entonces la verde Es la que voy a llevar Como tono de transición Voy a aplicar En toda mi cuenca Pero casi no se ve Amigos Así que compré Este rubor Que es de visu Así que también Lo vamos a utilizar Un poquito Este es en el tono Toronja Y es un color Así como Naranja Pues toronja Voy a combinar Un poquito Con el verde Ok Lo que voy a hacer Es que voy a tomar Base Esta Porque es la líquida Y me gusta a mi más Trabajar con bases Líquidas Cuando voy a hacer esto Y voy a cortar Mi párpado Un poquito Para que los colores Se vean más brillantes Ahora de la paletita De visu Voy a tomar Este surito Y lo voy a aplicar En lo que acabo De hacer ahorita Y el que me va a dar La profundidad Va a ser el tono Más oscurito Como que se está Haciendo medio Parechudo Con lo que puse El corrector aquí Uy se está barriendo Todo Ese sur no me está Gustando tanto Voy a tomar De una brucha Más chiquita Para tomar Para aplicarla En la zona Más localizada Porque se está Se está Viendo medio feo Con un esquinadito Si es que se hizo Medio parchudo Eso no me gustó tanto Compré una sombra Morada Así individual Le voy a poner Voy a poner un poquito A ver si se puede Componer esto A ver si no la riego Más Ok Pero bueno De los que he probado Lo único que no me gustó Tanto fue ese azul Que se hizo medio Parchudo Ahora voy a agarrar Esta sombra Esta sombra morada A ver A ver ¿Qué onda? Cuando lo intento difuminar También se ve Como que se quita Como que se va Amigos Díganme que no me ven Y ven a la sirenita Quiero que sepas Que vienes Que vienes Como el pincelito Súper delgadito Súper delgadito Yo todo Entonces esto No es contra agua ¿Vale? Y aquí hicimos los ojos También compré Un rímel Lo voy a aplicar Porque me quiero poner Pestañas postizas Pero no compré Pestañas postizas Pero tengo unas Pero eso ya va a ser Mejor al final Les quiero mostrar El rímel Que compré Y cómo funciona Ok, de rímel Compré este Que no se ve nada Amigos Pero se llama Quejel Javive Lash Quejel Lash Almendra Esta cuesta 17 pesos Entonces vamos a ver Qué tal El cepillito No me late tanto Porque a mí me gustan Más gruesos Pero bueno No sé si las puedan ver Quiero ser bien sinceras Con ustedes Esta máscara Que casi no me gustó Siento como que Si me estuviera echando agua No sé No me gustó tanto Les recomiendo más Esta de la marca Prosa Que esta es De mis favoritas Y está súper barata Entonces No creo que sea mucho La diferencia De esta A la de Prosa Y pues Voy a hacerme Voy a retirarme Todo este polvo Y ya Para ya terminar Con los ojos Voy a tomar Una brochita Así como para la ceja Y un fijador De maquillaje Lo voy a mojar Y voy a tomar La sombra verde Lo voy a aplicar Bien cerquitas Aquí De mi lagrimal Aquí va a estar Más potente Amix Este asunto A ver Lo voy a combinar Un poquito Con el azul Metálico Y al final Y al final Voy a poner La azul Archuda ¿Ven que no? Morado Aunque el morado También me decepciona Un poco La verdad Pero aún así Creo que quedó Un resultado lindo ¿No? Bien mi peinada Amix Parece que Me mojé el cabello No sé Ya ven mis chinitos Ahorita me los hago Otra vez Ahora vamos a pasar El contorno Que el contorno Es de la marca U2 también Y estoy nerviosa Amix Porque este contorno Se ve mega potente Está súper oscuro Entonces Tengo miedo Déjenme ver cuánto Costó este Este cuesta 28 Súper Cafecillo Mírenlo A ver Que puede que No sorprenda Es que Era el único contorno Que había Y también había De Bisú Pero es que Bisú siempre usa Entonces Quería como Otras marcas Ay Creo que Me puse mucho Pues sí Amix Está súper Pigmentado Esto Tienen que agarrar De que Bien poquitito Porque Sí Queda muy Pigmentado Pero Sí está Padre De rubor Como vieron Compré dos Compré Este El toronja Y este De Italia Los dos Los compré Naranjitas Porque saben Que utilizaba Una sombra De rubor Naranja Y pues Me compré Estos dos Voy a estar Probando De Italia Porque pues El Bisú Siempre lo Utilizamos ¿No? Cuesta 23 pesos Y a lo que Se ve Está muy Bonito Vamos a ver Cómo se ve Es el tono Orange Ay sí Está bien Bonito Me gusta Me gusta La naranja No pongo mucho Pero si ustedes No se quieren poner Tanto Pues no sé Ay yo Como si esto Fuera un tutorial Amix Pero es para que Vean el color ¿Vale? Es que a veces Siento que todo El tiempo Es un tutorial Este tono Está súper Mega bonito Me encanta Me encantó Así que Casi todo me gustó Un poquito Como que las sombras Pero todo lo demás Me ha gustado mucho De iluminador Compré este De la marca Macaria Tienen dos Voy a poner De un lado El rosita Y del otro lado El como No sé Qué colores Pues está bonito Miren Está cute Este iluminador Cuesta 47 pesos Ahora este lado Voy a poner El beige Como beige No sé Qué colores Como que este Está más No este No me gustó Tanto Amix Se ve como Este se ve Así como Que el brillo Y este se ve Como que una mancha Voy a poner Rosita también De este lado Está bien este iluminador No es como que Uff Pero tampoco Es como que Está bien Está bien Ahora vamos a probar Unos labiales Que compré Compré dos labiales Uno mate Y uno rojo Así ya lo quería ver El tono Perdónenme Y son de la marca Italia también Se llama Italia Mousse Dicen que están Muy chidos estos Voy a empezar Por el rojo Para mostrárselos Miren Es un rojo Súper bonito Miren Huele Huele como A químico Con frambuesa Huele medio raro Está chido este tono ¿No? Estoy súper mal Aplicando estos tonos Amix Está bonito este tono Pero Eso de que oliera Tan raro No sé No me gustó tanto Como que sí fue Medio incómodo Aplicármelo Pero miren Es este tono Déjenme lo quito Shin Ahorita que me ponga El otro Ya se va a ver Un tono Que no es Este A ver Este es en el tono Estileto red Y este es en el tono Natural Miren Es este Voy a aplicar Este sí huele más Bueno huele también Como a Químico No sé Raro No sé Amix Ustedes ¿Qué opinan De este tono? Como que Siento que Con este look No queda tan bien Como que no es El match Perfecto Voy a ponerle Un poquito de rojo A ver si se compone Ay También compré Un gloss Un gloss Un gloss 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 De la marca IM Este no Este lo compré En otro día En otra vez Pero No sé cuánto cuesta Seguro me costó Como 20 pesos Lo voy a aplicar Este huele Como a medicina De la que te daban Cuando estaba chiquito Así huele Pero está muy chido Este gloss Porque No se siente Como pegajoso Ni nada Creo que si hubiera Preferido Que no oliera Nada Porque me hace Recordarme Esas infancias Tristes Donde no me quería Tomar la medicina Pero bueno Amigos Déjenme arreglo Un poquito más Porque ya me veo Súper fodonga Ahorita regreso Ok ya mix Ya volví La verdad No sé si dejarme Este tono de labial Es que siempre es mi problema Con los labiales Ya saben Quiero hacer un experimento Vamos a ver Cómo nos sale Vale Me lo voy a quitar Y si no Pues me lo vuelvo a poner Y ya Voy a aplicar este Para que no digan Que hago trampa Y me pongo otro Por favor Del de Italia Lo voy a poner encima ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Y me voy a poner los Díganme si la regué O si les gustaba más el otro Bueno ya Conclusiones finales De este look De maquillaje Amix La verdad es que me gustó Mucho más La base de este lado Hasta noté Que mis arruguitas Mis líneas de expresión Debajo de mis ojos Se notaron mucho menos De este lado De la cara Con la base de U2 Entonces me gustó Más la base de U2 Que la de Italia El polvo Ah vamos a hacer La prueba del flashback ¿Ok? Amix no Ah sí Esto es una ganga El polvo también Está chido eh Amix no hace Uuuu ¿Cuánto costó el polvo? Como 40 pesos ¿No? Ay Ya guardé el recibo El gloss me gustó mucho El polvo me gustó mucho El corrector El dúo El de corrector Y contorno Me gustó mucho El de Italia Me gustó mucho El iluminador rosita Veanlo También está bonito Los labiales Sí me gustan Como quedan Pero no me gustó Tanto que huelan Así de feo Aunque solo es el momento De aplicártelo Y después ya no huele Pero eso como que No me gusta El rubor También me encantó Muchísimo La verdad es que casi Todo me gustó Estoy súper feliz Súper contenta Lo único que Más o menos Fueron las sombras Pero al final Se quedó esto bonito Aunque pasé el morado Como 10 mil veces Hasta que quedó Ya bonito Y pues sí amix Espero que les haya gustado Mucho este video Espero que no haya estado Tan largo No aburrirlas Y díganme Si les date Este tipo de videos Donde yo vaya Y agarre como Los productos más económicos De las tiendas Y los probemos juntas Las quiero mucho mucho Espero verlas muy pronto Y te mando mil besos Mil bendiciones Te quiero Te quiero Te quiero Bye ¡Gracias!